No quiero ser encajoso, de veras, es lo último, lo último, te lo juro. Pero pues, ¿cómo no voy a pedirte por mi palomita? Tú sabes que al que no esté conmigo, solo quiero su felicidad. Ay, mi palomita, donde quiera que estés, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. César Luis me desconcierta, por momentos me hace pensar que de verdad cambió, que quiere estar conmigo, que las cosas entre los dos pueden funcionar, pero luego con tantas cosas que lo he visto hacer, me entra la duda y vuelvo a pensar que a lo mejor su actitud es solo una estrategia y que cuando me vuelva a tener en la bolsa, todo va a volver a ser igual, igual que antes, eso me aterra, mamá. ¿Y todo esto a qué viene? Pues es que hace un rato me habló y fue muy cariñoso conmigo. La mantuve a la defensiva porque yo creo que me agarró en curva. Y es que ahora me siento culpable. No, no veo por qué tengas que sentirte mal por dudar cuando te ha dado pie para ello. Y mucho menos cuando has conocido maneras más sinceras y mucho menos complicadas de relacionarte. Si lo dices por Juan, sí, sí, algo hay de eso. Y es un punto crítico entre César Luis y yo. Juan, de alguna manera, es como un fantasma que se interpone entre nosotros. A mí me parece que estás enredando demasiado las cosas, hija. Haciendo demasiados análisis con tal de sentirte cómoda y poder volver con César Luis. Pues tal vez, tal vez. ¿Pero qué hago, mamá? ¿Sigo la incertidumbre toda la vida? César Luis es real. Y siempre existe la posibilidad de que esta vez sí esté siendo sincero con sus intenciones en arreglar las cosas conmigo. Bueno, la intención puede ser sincera. Por una u otra razón, él quiere que tú vuelvas con él. Lo que tú tienes que tener presente es... ¿Qué va a pasar después de que se arreglen? ¿Van a ser felices? La felicidad es algo tan relativo. No me digas. Eso me sonó a premio de consolación, Paula. No sé si la felicidad total exista, pero creo que lo que menos debemos intentar es acercarnos a ella. Pues sí, mamá. Y por eso mismo yo tengo que ser consciente de que Juan no es más que una ilusión, una fantasía. En cambio, César Luis es real. Y además ha demostrado que quiere estar conmigo y que está dispuesto a hacer lo que sea por lograrlo. ¿No crees que ese es un principio mucho más sólido y no el amor idealizado que tengo por Juan? Pues, hija, ¿a ti te lo parece?